Un saludo para todos los amigos de Café Político, hoy nos encontramos en compañía de Sol Covaleda, una candidata al Consejo Municipal de Ibagué. Sol, bienvenida, ¿cómo estás? Oscar, muchísimas gracias por la invitación de Reparagé, que trabaja con jueces. Bueno Sol, candidata al Consejo de Ibagué por el Centro Democrático, ¿con qué número? No me lo quise. No me lo quise. Bueno, cuéntanos un poco, ¿quién es Sol? ¿De dónde vienes? Bueno, yo soy Sol, tengo 43 años, tengo tres hijas, soy maestra, soy maestra alrededor de 13 años antes de tener una discapacidad. Hace alrededor de 7 años tuve una enfermedad que se llama ciringomelio, una enfermedad huérfana. De esas enfermedades que poquitos tenemos, pero que hay que aprender a sobrellevar, una enfermedad que creo que según la estadística solamente 100 personas en el polino latén. Estamos hablando de muy poquitos. El tema también del diagnóstico tardío es básicamente por lo mismo, una enfermedad es totalmente desconocida acá en el departamento. La confunde con otras. La confunde con muchas otras, sí. Adquirí la ciringomelia hace 7 años, hace 3 años estoy en la silla de ruedas y estoy haciendo hoy día un trabajo en temas de discapacidad. Si queremos liderar un tren de discapacidad en la ciudad de Ibagué, tengo una fundación hace 6 años, la Fundación Nuestra Señora de la Esperanza. En esta fundación lo que hemos hecho es trabajar con las personas de condición de discapacidad, con las madres cuidadoras de niños de condición de discapacidad. En una formación orientada al emprendimiento para que las personas puedan tener un ingreso para su familia, pero que lo puedan hacer desde su casa. Entonces nosotros sabemos que el tema de movilidad es muy complicado, entonces en ese orden de ideas queremos que la fundación lidere este proceso con la gente en condición de discapacidad. Cuando estamos hablando de los desplazamientos por la ciudad, quisiera preguntarte, llevas un proceso de 3 años para acá, ¿cómo ha sido el tema de los andenes poco amigables, de la dificultad para transitar por las calles? Bueno, el tema de la infraestructura de Ibagué, poco amable con la gente en condición de discapacidad, es un tema que nosotros hemos venido insistiendo para que sea visible. Me pareciera que la gente en el gobierno de Taras, nosotros existimos, tenemos una población de 12.000 personas, algunos individentes, otros que nos escuchan, otros que tenemos la movilidad reducida, y que la ciudad no nos ha tenido en cuenta y no nos ha reconocido, lo que usted está diciendo de los andenes amigables es súper importante. Ni siquiera en la pinta, ni siquiera en las vías principales existe la posibilidad de un andén que tenga la señalización para los invidentes y las rutinas con el ángulo adecuado para las personas de movilidad reducida, que creo que es lo mínimo, lo mínimo que podría tener la ciudad para nosotros. O por lo menos que un andén tiene la tabla, pero es un andén parqueadero, entonces hay que estar zigzagueando para poderse desplazar, esto es otro punto de las dificultades. No, muchísimas son las dificultades, nosotros hemos encontrado muchas y realmente no estamos solicitando ni siquiera cosas diferentes a las que tiene usted como ciudadano, queremos solamente un poquito de igualdad, y eso sí ya es como desidia del gobierno no entender que también hacemos parte de la ciudad y que identificamos estos espacios. Es parte de voluntad política. Sí, es parte de voluntad política totalmente. ¿Ese sería uno de los motivos por los cuales te lanzas al concejal? Es uno de los motivos para los cuales me lanzas. ¿Y por qué más? Quiero ser concejal de la ciudad de Ibagué porque necesitamos ser escuchados por el Gobierno Nacional y por el Gobierno Departamental. Necesitamos que sepan que hay una población muy grande, desafortunadamente grande en Ibagué, y estamos hablando de 12 mil personas en Ibagué, en un censo poblacional del año 2005 que ya estamos, creo que por unos cuantos puntos más. ¿Ibagué? Sí, Ibagué, vamos por alrededor de 20 mil personas. ¿Y si hacemos el cálculo al Tolima? No, el Tolima, pues en el censo decía que en el Tolima es más o menos del 12% de la población total. Y yo creería que es un poquito más porque además ese es uno de los temas que nosotros estamos trabajando y es en la valoración de la población en condición de discapacidad. ¿No solamente hay problemas para la población sino para sus cuidadores? Realmente, uno de los temas banderas nuestros es el tema de la ley del cuidado. ¿Cómo puede ser posible que le exigan a las personas en condición de discapacidad una millonada de firmas para poder entrar al Congreso un proyecto que es lo más justo y lo mínimo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que si ahí, no estoy diciendo que estén mal los subsidios que están, estoy diciendo que están perfectos y maravillosos, pero si hay subsidios para la tercera edad, hay subsidios de familias en acciones, ¿por qué no hay un subsidio para las personas en condición de discapacidad? O sea, cuando muchos de ellos están en cuadraplegia, tienen todas las dificultades del mundo para poder generar unos ingresos propios. Entonces, ¿por qué esta población no tiene un auxilio? La ley del cuidador dice que si usted como mamá, por ejemplo, tiene un niño en condición de discapacidad, un niño con síndrome de Down, un niño con autismo, un niño con, bueno, etcétera. Y tiene que tener un cuidado 24-7 con su niño para hacerle la vida un poquito más fácil. ¿Cuándo va a trabajar? ¿Cómo va a ir a trabajar? ¿Cómo va a generar unos ingresos? Entonces, las mamás nos dicen cuando nosotros las visitamos, nos dicen, bueno, ¿qué hacen? O cuido a mi hijo porque me convulsiona 30 veces al día, o bueno, o lo alimento. Porque es un problema grave. La mayoría de estas mamás tienen un niño en condición de discapacidad y desafortunadamente son mamás solas. El papá dice, no, yo con esto no puedo, yo me voy, mira a ver cómo hace. La ciudad fuera de eso no le reconoce su problema. Entonces, estaban pidiendo las temas para la ley del cuidador. No se lograron las cosas, pues que no puede ser posible que sea por fin. Yo considero que es muy importante y tenemos el derecho de matemática, que es que la ley del 10-8 nos avala el derecho a las personas en condición de discapacidad, pero aquí pasa por aquí todo. Cuando haces el ejercicio de lanzarte al consejo, teniendo en cuenta que no hay andenes, no hay cómo transitar, cómo afrontar la campaña, cómo ha sido, cómo ha sido esa experiencia. Llegar a los baños, hablar con la gente, conocer la gente, explicar la condición, explicar el por qué quieres llegar a ser consejera. ¿Cómo te has decidido? Pues eso tiene varias cosas, ¿no? Primero, yo pensé que no iba a poder porque el tema de desplazamiento es muy complicada en la ciudad. Entonces, imagínense a mí haciendo el ejercicio. Obviamente, tengo que hacer el doble del esfuerzo, si el día para la gente es de 8 horas, el de nosotros se dura 12 y 14 horas para poder lograr abarcar un poquito más. Estamos llegando a las comunas y a los barrios preguntando dónde están las personas en condición de discapacidad, hemos encontrado una historia de mi vida terribles. Y eso es lo que nos ha fortalecido, porque si yo digo, si mi condición es difícil y yo logro tratar de hacer el deber y hacer el esfuerzo de salir y de buscar la problemática en las comunas, cuando encuentro esto, digo, bueno, hay que seguir trabajando, porque de verdad que si no necesitamos, encontramos unas historias de vida duras, difíciles, nos las publicamos porque eso es amarillismo, pero nosotros sabemos que el compromiso es luchar por esta población. ¿Cómo sería un ejercicio eventual? En el caso que llegaras al Consejo este 27 de octubre, a partir del 1 de enero, ¿cómo sería sola, concejal? Pues yo creo que primeramente nos darles gracias a Dios y a Dios, lo logramos, nos dio el apoyo, porque el aval primero es de arriba. Darles gracias al partido también porque creyó, creyó en la oportunidad, porque éramos muchas las personas que queríamos la oportunidad y pues en todo el proceso ellos creyeron en nuestra condición, creyeron en nuestra población y nos otorgaron el aval para trabajar. Y seguidamente pues llegar a decirle al alcalde, bueno, hay que empezar a mirar y buscar las estrategias y hay que empezar a hacer control político sobre los dineritos que llegan para la gente en condiciones de discapacidad para que no se vayan en programas como ir a cine, en programas como vengas de piscina aquí los jueves para las personas en condiciones. Nosotros necesitamos unas inversiones importantes, unas inversiones reales. Nosotros necesitamos que el Estado nos reconozca que somos muchos en Ibagué y que no podemos ir siendo paisajes, y que no podemos ir siendo invisibles. ¿Hay discriminación política? Hay discriminación política por temas de partido, pero mire, yo creo que con esto que pasó con la candidata, que fue así de nada, sí que fue un evento muy desafortunado y creo que eso hizo que la gente de pronto le mermaron un poquito al tono. En los primeros días que nosotros estamos haciendo campaña, nos trataron a veces muy fuerte, la gente se polariza mucho con los temas de partidos y no entiende que esto es un proceso, que yo puedo tener mis convicciones como se puede tener la suya, que finalmente queremos esa unidad y que queremos es buscar, avanzar y que queremos es reconocimiento de una población olvidada. Esto es muy indiferente de los partidos, pero al principio, después de que pasa esto con esta niña, he notado que la agresión ha bajado un poquito en las redes sociales. ¿Y discriminación política por tu condición? ¿Política por la condición? No, mire, finalmente esto es una condición que la gente respeta mucho, porque no puedo decir que, ay, somos los pobrecitos, no somos, no. He reconocido cuando nosotros salimos a la calle y la gente, uno le dice, venga, ¿cuál es su candidato al consejo?, ¿cuál es su candidato a la alcaldía?, hablemos un ratico de política y una vez dicen, no, por favor, política, lejos de mí. La gente tiene un freno ya con esto y pues obviamente sabemos cuáles son las razones, ¿cierto?, pero cuando ya uno le dice, mire, el fondo de esta campaña es este, pretendemos esto, nuestra población tiene estas condiciones y tiene estas falencias y queremos ser escuchados, nos va a apoyar, entonces ya la gente lo mira de otra manera, ¿sí?, esto como otros ojos. Entonces, a eso le estamos apostando, queremos que la gente entienda que necesitamos el apoyo no solo de la persona en condición de discapacidad, porque muchas veces ellos ni siquiera pueden salir a votar, sino que necesitamos el apoyo de la población completamente. Sí, de todos los ciudadanos. Claro, de todos los ciudadanos. No todos, sino una gran mayoría. Sí, claro que sí. ¿Cómo es Sol la vecina? No es en la casa, ¿cómo está conformado tu hogar? Pues yo como vecina, soy muy, muy habladora, muy amigable, hablo con todo el mundo, yo allá la fundación la tengo en mi casa, entonces tenemos mucha gente que llega todo el tiempo allá, capacitamos muchas mujeres, entonces todos los vecinos saben que somos, que es la casa donde mantiene todo el mundo, que es la casa que mantiene llena, que es la casa donde están las puertas abiertas todo el tiempo. Esa soy yo, la querida. ¿Y en la calle cómo es Sol? Estamos hablando de cultura ciudadana. ¿Ahora en la calle? Pues, más bien un poquito criticona, porque por donde voy pasando, yo vea, vea el andero. Mire, este, esta señalización mal hecha. Aquí hay un espacio, una bahía para discapacitados que no da el ancho. Mira, acá hay un edificio que no tiene la entrada. Entonces, esta soy yo en la calle un poquito más bien como, ¿por qué no nos tienen en cuenta? ¿Por qué no nos reconocen? Entonces, esa soy yo como en la calle, un poquito como criticando mucho la infraestructura de toda la ciudad. No, desde estás hablando desde hace un rato de una fundación en la que manejas diferentes temas. Esta fundación, ¿de dónde nace? Nosotros conformamos la fundación de Estradañar en la Esperanza sin ninguna, sin ganas, digamos, de estar buscando ayuda del Estado ni nada. Nunca han recibido 50 pesos de la alcaldía, ni de la gobernación, ni de ninguna, ni los he solicitado. ¿Qué hemos hecho nosotros? Un trabajo mancomunado con profesionales que quieren ayudar a una población que está desconocida y que entendemos que ellos, a su vez, necesitan una opción de vida, una opción de un ingreso, necesitan una capacitación que se nos ha negado, que además no le corresponde a la fundación, sino que le corresponde a la alcaldía y nos ha sido negada completamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Juntarnos como profesionales y decir, venga, voy a apoyar de esta manera, voy a apoyar de esta otra, vamos a capacitar a estos niños, les vamos a enseñar a hacer zapatos, a estos les vamos a enseñar a hacer color, a estos les vamos a enseñar a hacer uñas, bueno, a hacer una cantidad de cosas que puedan generar un ingreso sin recibir siempre. pero yo nunca he recibido ni he solicitado. Una labor completamente social. Completamente social y no es de ahorita, o sea, no se me ocurre, voy a ser candidata al consejo, entonces voy a crear una fundación. Esto lo hacemos hace seis años. Y sin fotos. Y sin fotos. ¿Sí? Sí, sin fotos, no. Sin fotos para Facebook. Como que hagas tanqueles, tanqueles personas, son unos cien pesos, la foto para Facebook. Sí, sí, claro. No, no, no. Pero sí hay un trabajo. No, no, no. Hay evidencia, no. Pero yo creo que no. Sin tanta foto, sin tanto show como ahora, el show mediático. Estamos, cien pesos, la foto. Sí, sí, sí. No, sí. Tu mercado. La foto. Sí. No, sí. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. ¿Qué esperas de los ibaguereños? Bueno, evidentemente necesitamos que toda la población de Ibagué se solidarice con las causas que tenemos nosotros en este momento. El discapacitado no puede hacer a deficiar su derecho a su parte. El discapacitado no está en su cama, se tiene una condición muy lamentable. ¿Qué queremos nosotros? Que se solidarice, como Ibagué le diga, don Bravo, apostarle este año a una población que merece ser reconocida, que por años nos han sido vulnerados nuestros derechos, que necesitamos, que Ibagué nos reconozca que necesitamos hacer parte de la ciudad, que necesitamos un transporte digno, que necesitamos que los colegios públicos no les cierren la puerta a los niños en condición de discapacidad, porque es que es terrible saber que hay más de 5 mil niños que no les permiten entrar al colegio público porque no hay, ellos, el colegio dice, y creo que tienen sus razones, no sé, hasta donde tenga razón el colegio y hasta donde sea un poquito de desidia, pero ellos dicen, bueno, es que no manejamos braille, no podemos recibir el vidente, no manejamos, no tenemos la capacidad ni los profesores preparados para niños autistas, no tenemos el colegio adaptado para niños con movilidad reducida, entonces cierran la puerta a 5 mil niños en los colegios públicos, sí, y creería yo que son más, pero le cierran la puerta en la cara cuando tenemos el mismo derecho, es que no estamos pidiendo nada, que no hay dos tres ya, entonces a eso le estamos apostando, queremos que la ciudadanía nos apoye en el proceso, nos dé el aval también, y el aval lo conseguimos el 27 de octubre con el voto diciendo, hay que apostarle a la inclusión de este año. ¿Cómo te sientes desde que inició la campaña hasta hoy, ya unos días, ya prácticamente antes de las elecciones? ¿Qué has aprendido en el proceso? Y también, ¿con qué te has estrenado? Porque uno siempre encuentra cosas positivas y cosas negativas. No, pues me he fortalecido muchísimo porque realmente hay mucha gente que se nos ha adherido y nos ha dicho que queremos apoyar su proceso porque nos parece lo más loable, y me parece que esto es lo que necesitamos, muchas nos han dicho, hemos regalado el voto otros años a gente que simplemente nos ha ido allá a hacer quedar mal. Este año vamos a trabajar por algo que es más justo, por pura justicia social. ¿Qué nos hemos encontrado mal? Pues bueno, hemos visto que ahí hay amigos que están haciendo campaña al Consejo de Ibagué y están haciendo unas inversiones de dinero grandísimas que no sé de dónde finalmente las van a recolernos. Entonces, esto no va para tanto. Como el chiste de hacer un saco, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. El chiste no va para tanto. Esto no va para tanto. Entonces, pues eso es lo que nos hemos encontrado. Nosotros hemos trabajado con las uñas y gracias a Dios hemos llegado a muchos lugares, a muchos sectores que nos han abierto la puerta, que nos invitan, que nos dicen venga que quiero que conozcan a esta amiga y la misma gente le dice a otros vecinos, mire que hay una amiga que tiene una propuesta diferente. Con eso, eso es lo bonito que hemos encontrado, que nos hemos fortalecido mucho por el lado. Y pues sin dinero también se puede llegar a hacer una campaña. Debería, debería ser así. Una campaña sin pagar, sin pagar un voto. Sin pagar, sin tener que decirle a otro ayúdeme que yo le voy a poner un sueldo, ayúdeme que yo le voy a pagar 100 mil, 200 mil, 500 mil. Un voto a convicción. Que es el más válido, ¿no? Y que es el real. Sí, es el más válido porque al final acabo de ser que el de la ciudadanía. Y con 340 candidatos al consejo. Sí, es muy difícil el ejercicio, pero los buenos son más. 30 segundos para que le digas a los ibagreños, a los amigos de Café Político, cómo marcar este 27 de octubre. Queremos hacer una invitación muy especial para que este 27 de octubre nos acompañen fervientemente en las urnas. No nos vayan a dejar solitos. La población en condición de discapacidad los necesita. Y ese apoyo se traduce buscando la lista del consejo. La primera del Centro Democrático es la primera en el tarjetón del consejo. El número 15 está al lado izquierdo en la esquina. Más específico. El 15 es el de la inclusión. 15. Bueno amigos de Café Político, no nos queda más que decirles que este 27 de octubre salgamos a votar, salgamos a participar. Dejemos la pereza a un lado. Bajemos los índices de abstencionismo. Con su voto se pueden cambiar muchas cosas en la ciudad. El futuro de las próximas generaciones está en nuestras manos. Hoy nos acompañó Sol Cobalio, candidata al Consejo por el Centro Democrático con el número 15. Nuevas propuestas. Propuestas de inclusión, propuestas sociales, propuestas de respeto. Estamos esperando a ver cómo nos va el 27 de octubre. Sol, muchas gracias por acompañarnos. Oscar, gracias a usted por la mano y por la invitación. Mil gracias. Dios le pague. Salve. Mil gracias.